Te doy la bienvenida a la conia, visitante. Vienes a conocer la sociedad espartana, ¿verdad? Adelante. Me llamo Leónidas. Soy un rey de Esparta, pero no tengo nada que ver con esos aristócratas ablandados por el lujo. Cuando los espartanos van a la guerra, mi escudo los acompaña y mi lanza prueba la misma sangre que las de mis hombres. Esparta contaba con una jerarquía especial distinta de la del resto de Grecia. Todo el mundo tenía su lugar y pronto aprenderás cuál correspondía a quién. Te buscaré otra vez cuando termines la visita. Hasta luego, visitante. La sociedad espartana se regía por la austeridad, la autosuficiencia y la hostilidad ante lo externo. Se dividía en tres clases sociales. Los ciudadanos, los perioikoi y los silotas. Los ciudadanos eran espartanos u homoyoi. Eran hombres y mujeres libres, con los mismos derechos y riqueza en general, aunque su contribución a la vida política era muy limitada. Los perioikoi vivían en zonas circundantes bajo control espartano. Cultivaban las tierras y eran sobre todo mercaderes y artesanos. También formaban parte del ejército, pues sus tierras eran las primeras en la línea de defensa en caso de ataque enemigo. Los silotas eran la clase más baja. Gente que había perdido su libertad a manos de los espartanos y que servía a la ciudad como esclavos. Los silotas no tenían consideración de persona, sino de propiedad y carecían de derechos políticos o civiles. La mayoría de la población de Esparta era ilota. Según Polideuces, se encontraban entre la libertad y la esclavitud. Dos elementos separaban a los ilotas de otros esclavos. Se les permitía formar su propia familia y eran propiedad pública de la ciudad de Esparta, no propiedad privada de sus ciudadanos. Dado que los silotas eran considerados un bien público, no podían venderse como mercancía. La mayoría trabajaba cultivando la tierra, pero también lucharon en guerras junto a Esparta. Aunque tenían que dar a Esparta una parte del producto de su trabajo, podían conservar otra para sí. Esta práctica permitió a algunos silotas ganar dinero suficiente para comprar su libertad. Como alternativa, si un ilota servía bien al Estado durante una campaña militar, se le podían conceder derechos civiles. La fecha de la fundación de Esparta ronda el siglo IX antes de Cristo. La información histórica sobre la ciudad es limitada, pero sabemos que se extendía por la región de Laconia. Con el tiempo, Esparta comenzó a invadir territorio mesenio, lo que desembocaría en la guerra. Durante este conflicto, Esparta amplió su territorio, que dividió entre sus ciudadanos y los perióicoi. La segunda guerra mesenia del 640 al 620 a.C., terminó con la división de la población en tres grupos, los homoioi, los perióicoi y los ilotas. La mayoría de los ilotas de Laconia respetaban al gobierno espartano y apenas daban problemas. Supuestamente, los ilotas de Mesenia se resistieron a Esparta, aunque las fuentes solo confirman una revuelta en Mesenia, que data del año 464 a.C. y los perióicoi. En el siglo V a.C., los ilotas fueron bastante activos en el ejército, sobre todo en la guerra del Peloponeso. Servían como hoplitas por tierra y como remeros en las batallas navales. En ambos casos, daban a Esparta una importante superioridad numérica. Por cada espartano en el campo de batalla, había al menos siete ilotas. Aunque fuentes antiguas afirman que existía hostilidad entre los espartanos y los ilotas, es probable que los tratasen mejor en tiempos de guerra. Por ejemplo, cuando Atenas capturó a 300 ilotas y 120 espartanos durante la batalla de Esfacteria, en el año 425 a.C., los espartanos prometieron a los ilotas su libertad si servían bien en combate. Algo parecido ocurrió en esa época, cuando el general espartano Brásidas luchó junto a 700 ilotas. Impresionado por su valor y lealtad, Brásidas les concedería la libertad y les permitiría unirse a los Perío y Coy. Los Perío y Coy eran otro grupo demográfico de Esparta. No vivían en la ciudad propiamente dicha, sino en los alrededores. Nunca hubo hostilidades entre Perío y Coy y espartanos. Es más, los dos grupos eran conocidos con el nombre colectivo de elacedemonios. Las ciudades de los Perío y Coy tenían autonomía y santuarios propios, aunque vinculados a Esparta. Se les permitía desarrollar leyes y economía locales, pero nunca alcanzar un nivel de prosperidad que hiciera sombra al del Estado raíz. Veo que has terminado. Espero que tengas una mejor visión de la sociedad espartana. Todo cuanto hacemos tiene un motivo y cada hombre, mujer y niño tiene una función. ¿Qué te gustaría hacer? Puedes irte, pues. Adiós, visitante. Puedes irte. Srebbening un aumento de la tecnología. Gracias por ver el video.